Me puso la esterotaxia... Norma Angélica Medrano, como cualquier mexicano, acudió al prestigioso Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a realizarse una biopsia de un supuesto cáncer de mama que le habrían detectado. El 16 de abril yo acudo y la doctora Beatriz Alcántar me realiza este proceso de la biopsia, para el cual tiene que ella inyectarme, en este caso, anestesia, y en lugar de inyectarme anestesia, al parecer me inyectó formol. En entrevista para NMAS con Daniel de Iturbide, Norma Angélica dice que continuaron con el procedimiento, pese a que no tenía anestesia. Le refiero, oiga doctora, esto me duele muchísimo, siento una molestia, siento un calor, siento que no puedo con esto, la verdad que fue muy tortuoso. Tras denunciar que la amputaron su mama por una presunta negligencia médica, su caso se hizo viral, por lo que el IMSS aclaró en las mismas redes sociales. Es falso que se le haya aplicado formol. Para realizar la biopsia, se requirió el uso de anestesia local con el consentimiento de la derechohabiente. El caso de la paciente se revisó ante el Comité Multidisciplinario del IMSS, que concluyó en someter a la paciente a una mastectomía y luego la reconstrucción de su mama, así como una investigación interna para determinar las causas. Aparte de que no me puso la anestesia, me perforó, me puso la esterotaxia, la aguja, directamente ya a través del tejido que ya se había dañado. Norma Angélica solo fue al IMSS por una biopsia y debido al procedimiento mal aplicado, salió del hospital sin su mama derecha. Y si Dios me está prestando la vida, aunque yo estoy incompleta, pues yo debo de seguir el proceso de que se haga justicia. La paciente exige que aquí en el Centro Médico Nacional se hagan responsables, porque tener formol en el cuerpo podría ser grave en un futuro, además de que se destituya a la doctora por su mal procedimiento. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.